El pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido. Esas protestas son hasta de verdad buenas porque damos a conocer lo que se está viviendo acá en el país, la problemática que debido a la mano de impuestos, reformas tributarias que nos impone el gobierno con muy altos y entonces estamos en una difícil situación aquí en nuestro país y en nuestra querida capital Bogotá. Están demostrando que tienen la fuerza pero nos están dando cuenta que estamos marchando pacíficamente, es una manera de represión contra todos los que estamos acá porque no solo somos los estudiantes los que están acá, sino somos familiares de víctimas de desaparición forzada, somos muchas personas que el día a día nos ha golpeado el Estado colombiano.